Yo tengo dos amigas que son muy, muy, muy resúdicas Solo tienes que tener Cuidado, cuidado Esta es la historia de dos amigas Con distintas situaciones A una le dicen la chica Y la otra se llama Dolores Resulta de mis amigas Y en toda mi apariencia La China lo tora en ciencia Y los olores en economía Ahora el suelo en cismes Ahora el río me pasó Las cosas que la China se casó Y se van para la Argentina Antes de sufrirte al avión De la fuerza a la jerarquina Y se van ahora a su amigas Y se van para la Argentina Y se van para la Argentina Y se van para la Argentina Y se van para la Argentina